Si eres un seguidor de mis vídeos, seguramente eres un experto en Excel y tal vez de macros. Si no, recuerda que en este canal tengo un curso de macros desde cero, en donde te llevo paso por paso con conceptos básicos y prácticos para que domines BBA y las macros en Excel. Porque todo experto en Excel debe saber macros. Recuerda eso. Y hablando de macros, el día de hoy te traigo una que realmente sé que te va a gustar. ¿Qué hace esta macro? Vamos a guardar información que proviene de un formulario hecho en Excel a una tabla de Excel. Sí, a una tabla, no un rango, sino una tabla como tal. El tema de tablas en Excel es un tema que no es nuevo, pero algunas personas lo han estado tocando porque realmente tiene muchas ventajas. Pero lo que hace falta es ver cómo interactuar con esas tablas desde macros. Eso te voy a enseñar en este vídeo. Así que si quieres seguir aprendiendo de Excel y de macros, este vídeo no te lo puedes perder. Y antes de continuar, suscríbete. No vas a arrepentirte. Ya que sigues aquí, vamos a ver cómo crear una macro desde cero para guardar valores en una tabla. En la hoja 1 tenemos un formulario sencillo con formatos en Excel. Tenemos el nombre, tenemos la edad, aquí tenemos el género, que si te fijas tiene una lista desplegable de datos, validación de datos, y aquí tiene estos dos, masculino y femenino. Tenemos el nivel, que también tiene una validación de datos, en lista, que tiene estos tres elementos, fecha de nacimiento y comentarios. Este botón nos va a ayudar a guardar la información acá en la hoja datos. Como te dije, en este canal ya hemos visto cómo hacer esto, pero guardando la información en un rango. Lo vamos a ver ahora, pero guardándola en formato tabla. Si eres suscriptor de mi canal, seguramente ya sabes que es una tabla y que es un rango. Si no, puedes ver este vídeo. Pero ojo, velo al final. No lo veas ahorita. Terminando, ves ese vídeo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir esto en una tabla. ¿Cómo lo hacemos? Voy a presionar en mi teclado, control T, y se convierte esto en tabla. Le digo, la tabla tiene encabezados. Aceptar. Y listo. Esto ya tiene un formato de tabla. La ventaja es que esta tabla yo la puedo tener en donde yo quiera. Los datos, a final de cuentas, se van a guardar aquí. Esto es una ventaja más, porque si utilizamos una macro en donde se guarde la información en un rango normal, no en tabla, tenemos que definirle en qué fila queremos que se inserte. Aquí simplemente hacemos referencia a la tabla, no importa la posición en donde se encuentre. Eligiendo una celda, nos vamos a diseño de tabla, y acá le vamos a poner tabla datos. Así se va a llamar esta tabla. Vamos a crear entonces la macro. Me voy acá a la hoja 1. Me voy a la ficha programador. Si no tuvieras la ficha programador activada, es muy sencillo. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y activas programador o desarrollador, dependiendo la versión que tengas de Excel. Entonces me voy a programador, Visual Basic. Aquí tenemos el proyecto que se llama guardar datos en tabla. Clic derecho, insertar módulo. Vamos a moverle el tamaño acá a la ventana de Excel. Y acá a la derecha tenemos la macro. Voy a hacer esto, voy a cambiarle el tamaño acá. ¿Cómo se va a llamar la macro? Sub, alta en tabla. Y como buena práctica, vamos a declarar algunas variables. Vim hoja datos, as worksheet, vim tabla, as list object, vim nova fila, as list row, y vim pregunta, cuando nos pregunte si queremos limpiar el formulario, as byte. Ahora utilizando la instrucción set para asignar un objeto a una variable. Hoja datos, que declaramos arriba como worksheet, va a ser igual a this workbook.sheets u hojas. ¿Cómo se llama la hoja en donde vamos a guardar los datos? Así, datos. Te fijas en la parte inferior izquierda. Otra vez set, pero ahora a tabla. La tabla va a ser en donde vamos a guardar los valores. Entonces le ponemos hoja datos, que es la hoja en donde está la tabla. tabla.listObjects, es decir, objetos de lista, y entre paréntesis, recuerda cómo le pusimos a la tabla. Entonces se llama así, tabla datos. Entre comillas y entre paréntesis. Y de nuevo set, ahora nueva fila, es igual a tabla. tabla.punto, aquí tenemos un error. Al presionar punto, tiene que desplegarse una lista de propiedades y métodos del objeto tabla. Pero no me despliega nada. ¿Por qué puede ser? Comento esta línea para que no me marque error. Creo que el problema está acá. Le puse aquí tablas, y tiene que ser tabla. Entonces, al decirle ahora sí, tabla.punto, listo, ya funcionó. listRows.add Agregar una fila a la tabla. La tabla que se llama tabla datos, que se encuentra en la hoja datos. Ahora trabajaremos con la nueva fila. Entonces utilizamos with nueva fila, y siempre que se abra un bloque, lo vamos a cerrar. Por buena práctica. Le vamos a decir, punto, esta lista de métodos y propiedades, son con referencia a nueva fila. Por eso utilizamos with. Le ponemos rango o range, y le ponemos 1. Es igual a hoja 1, punto, rango. Enseguida te comento por qué hacemos esto. De 6, cierro comillas, cierro paréntesis, punto value. Nueva fila, quedamos que es una fila nueva de la tabla datos. Y aquí, la propiedad range 1, es decir, la columna número 1, que sería la columna de nombre. Entonces, esa columna, en la siguiente fila vacía, va a ser igual a hoja 1. Si te fijas, aquí le puse hoja 1, pero aquí arriba hice referencia a una hoja con esta instrucción, datos de la colección sheets. Aquí, ¿por qué utilicé hoja 1? Muy sencillo. Cada objeto en Excel, en específico, cada hoja, aquí fíjate bien esto que estoy marcando, tiene un nombre de objeto y un nombre de etiqueta. El nombre de objeto es el que está a la izquierda. Hoja 1, hoja 2, hoja 4. El nombre de la etiqueta, que está acá, parte inferior izquierda, es lo que está entre paréntesis. Entonces, si yo hago referencia a hoja 1, hago referencia al objeto, hoja 1. Entonces, cuando queremos hacer referencia al nombre de la hoja, lo hacemos con esto. Para hacer referencia al nombre del objeto, lo hacemos con esto. Esto y más puedes aprender en mi curso de macros desde cero y gratis en este canal. La tabla tiene 6 columnas, que son los 6 campos de acá. Entonces, cada uno de estos valores hace referencia a una columna. Lo que haremos es copiar la fila. 2, 3, 4, 5 y 6. Rango 1, rango 2, 3, 4, 5 y 6. La fila número 1, que damos que es el nombre, está en el rango de 6, que es este. La siguiente columna es edad. Está en la celda de 8. Aquí le ponemos entonces de 8. Luego tenemos sexo, pero le voy a cambiar aquí a género. Género va a estar en la de 10. Aquí le pongo de 10, que es la tercera columna. La cuarta columna va a ser de nivel, rango G6. Aquí le ponemos G6. Fecha de nacimiento es la G8. Y comentarios G10. Hasta aquí la macro debe funcionar. ¿Quieres que la probemos? Vamos para allá. Me voy aquí a este botón. Le digo clic derecho. Asignar macro. Alta en tabla. Aceptar. Vamos a probar entonces. Corremos la macro entonces. Y listo. La macro ya se ejecutó. Nos vamos a datos. Y fíjate bien. Aquí está. Nombre, edad, género, fecha de nacimiento, comentarios. No necesité decirle el rango. Ni la fila ni la columna. Simplemente haciendo referencia a la tabla. Pero espera. No hemos terminado todavía. Cuando yo corrí la macro, no supe si se ejecutó o no. Supe que sí porque no me marcó ningún error. Pero, ¿qué te parece si le ponemos un mensaje? Le ponemos mcgbox y entre comillas le ponemos se guardaron los datos en tabla. Cierro comillas. Coma. Quiero el botón bbinformation. Aquí nos va a decir que se guardaron los datos en la tabla. Pero, ¿qué te parece si también le decimos si queremos limpiar los valores? Para eso, está la variable pregunta. Entonces, pregunta es igual a mcgbox como función. Abro comillas. Le ponemos deseas limpiar el formulario con signo de interrogación. Coma. Los botones bbyes, no. Más el botón bbquestion. O la figura de la pregunta en el cuadro de mensaje. Lo que elijamos de sí o no se va a guardar en la variable pregunta. Y acá la vamos a evaluar. Le decimos if pregunta es igual a bbno. Es decir, si presionamos el botón de no, ven o entonces exit sub. Si presionamos que no, salimos de la macro. En caso de que presionemos que sí, aquí pongo un comentario. Le ponemos aquí, borramos campos del formulario. Y aquí, ¿qué es lo que haríamos? Hoja 1. Punto. Rango o range. De 6, que es el nombre. Punto. Clear Contents. Borramos el contenido de ese rango. Copio. 2, 3, 4, 5, 6. Porque son 6 campos. Sería de 6, de 8, de 10, g6, g8 y g10. Y listo. Ahora sí. Vamos a probar. Nombre le ponemos ahora Alejandro. Y los demás datos que se queden igual. Vamos a probar. Doy clic aquí en el botón. Y listo. Se guardaron los datos en la tabla. ¿Desea limpiar el formulario? Sí. Y listo. Ahí está. Hagamos una prueba rápida. Nombre. Le vamos a poner Alex. ¿Guardar datos? ¿Se guardaron? ¿Desea limpiar el formulario? No. Y ahí sigue. Y los valores acá están. Aquí fíjate bien. Voy a cortar esta tabla y la voy a mover acá. Para que veas que la macro igual va a funcionar. Entonces, Alex, edad le ponemos 18, género masculino, nivel le ponemos intermedio, fecha de nacimiento, le ponemos 1 simplemente, comentarios, prueba. Guardar valores en tabla. Listo. Se guardaron. ¿Desea limpiar? Sí. Se limpian. Me voy a datos. Los valores se dieron de alta en la tabla. Sin importar en qué parte de la hoja esté. Voy a poner en pantalla un link para que vayas a los mejores videos que tengo en este canal y veas cómo lo hacemos esto mismo, pero con un rango, no con una tabla. Y si el video te gustó, por favor, suscríbete a este canal. Comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan Excel, Inteligencia de Negocios y Macros. También regálame un like y coméntame qué te pareció este truco y cuándo vas a implementarlo.